comentar aquí la semejante chambrosa de la mexicana que quieren como aseguramente la única manera que puede ganar un reto a ver cómo es que le que vaya ganando algo saliendo y no más la chiquilla y yo no uno menos a 12 no tampoco uno dos tres tres y la hora y chiquilín aquí entonces vayan a prepararse pues porque tomo ay dios mío colombia para creer esa pues que ay dios mío que lo lleva mejor y para que te pone eso la apariencia una partida con una chava y así la luz pero no porque se apaga la luz no te vas a ver por el bolsa se va a ver cómo quedó flojo me pondría un box de cochinos del diablo para que te molde la cintura para que te molde la cintura yo me lo pongo ahí ya se puede venir voy la moto anda y una un pedacepita que se maneje no sé si es menta o gracias mira que uno de viejo le enseña a los bichitos hacer agresivos no respetan a los mayores respete a los mayores esto no se hace yo creo que ha moderado porque nadie le hace caso ya de bichita por lo por el modo que pero porque yo creo que a nadie le caso porque muy mal creada por lo que no llega con los adultos no no es que se logra controlar un poco porque yo la creo a veces hay no hay bien de la necesidad y hace que ya se queda como que cuando llega como que no existe porque porque no me habla y me dice es que vos me caen mal y aquí quien te cae bien pues aquí toda la flaga me cae mal y lo único que yo quiero admitido yo no quiero pero como por todo lo que yo creo que a la necesidad ya necesita lentes a tempranada porque el otro día estaba hablando entonces estaba hablando para que vea que una niña sabe más que oscar yo no sabía que había pastel y hay mexicana según yo no había nada de pastel y nada de eso me puede cantarle otra vez para que el que arregle este switch no puede decirle a que la religión jugar arreglar esto porfa 5,6 le han puesto a creer 5,6 décadas 5,6 décadas cuánto es 5,6 décadas que equivale a una década vaya cuánto es 5,6 5 años más 6 décadas no, 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 déjala 5 años más 6 décadas 65 no, 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 65 65 qué años eso no, pues no, no, no no, no, no no, es que no sirve decir quién se vea yo le recomiendo que se mueva porque ahí está el electricista no vaya a ser pero está fácil el switch el que no está directo directo conectarlo papá papi a ver a quién aparece a un óscar al cipitillo al maestro Rolando papá se entiende y se comprende entre señores los dos patos como aquella ya no es la americana hoy hemos conocido dos parejas de patos de tres por favor incluyame y vos con quién con la Johanna papá venga a sentarse aquí ven trillo con hilo con hilo con la vuelta yo qué yo qué vaya papá vaya entonces palabras de la hija para su papá solo esto tenía viejo me siento primeramente feliz porque sé que este era un sueño de mi papá el conocerlos a ustedes personalmente y que ustedes me le brinden ese amor y ese cariño y esa fraternidad que nos caracteriza nos caracteriza a nosotros los salvadoreños es el calor humano que nosotros transmitimos con eso es un calor humano el calor del un gran calor ah literal eso punto y coma punto y coma aparte de eso entonces doble calor así es que no qué más puedo decir que estoy honrada con estar aquí y más con mi padre que hace 40 años no lo miraba es que ella es la hija con la que se vino a encontrar después de 40 años después de 40 años cuéntela viejo cuando se va a hacer algo pero en realidad brevemente las circunstancias de la vida estaba la guerra la madre de ella vivía en un lugar muy conflictivo San José de la Flores entre como se llama Apopa y el otro pueblo que se llama Quetzaltepeque Tona Catepeque Tona Catepeque y medio que era la comunidad y tuviera días que no hubiera muerto entonces compre Chutín yo hice porque no iban sus papás decidió irse para allá y a mí se me hacía difícil ir a verlos muy difícil no hay los bregados que no dejaban de entrar bueno aparte de los problemas personales que tuvimos con la mamá de ella de un día para otro comenzaron la oportunidad de viajar a los Estados Unidos mi madre llega a El Salvador se da cuenta de la situación y ya sabe qué y no se olvide de sus hijos primer consejo gracias a Dios Dios me ha permitido cumplirlos hasta el día de hoy con ella cuando fue uso de razón empezamos a comunicarnos y todo eso así que ella me decía vente vente pero estaba el conflicto también de los mareros aquí y no podía viajar ningún salvadoreño quería viajar a El Salvador era imposible entrar de una colonia a otra lo vamos a venir a Marito los tiempos de Dios digo yo siempre son perfectos nos permitió venir a encontrar un salvador en paz no tanto pero supuestamente ya muy diferente y otra se vino el COVID y yo esperando mi Green Card entonces pasaron dos años luego lo que se tarda la migración porque cerraron las oficinas de gobierno muchas cosas cuando anduvimos con la migración y pues yo decía a lo mejor ya no me va a quedar y me preguntaba no me dijo el que me había hecho el papeleo un poceto un paisano de San Miguel se llama despedido Canales y este señor no ten paciencia hay unos que están esperando hasta 5 o 6 años no le llega todavía no sepa son millones no solo es uno si ten paciencia y pues usted sabe que a veces Dios le escucha a uno y de volada y salía por teléfono quiere ir a ver a la bestie pero al final se terminó conformando con la mexicana expectativa lo que quiere lo que te toca eso papi eso hay que ir a los niños miedo le tienen ahí quedate papá ahí quedate papá ahí quedate ahí quedate vaya entonces Oscar allá tengo unos amigos más jóvenes esa vez sí que mamacita me decían hasta mi hijo me manda a decir ahí no es mentira aquí mi hijo me acaba de decir muéstrenos mamacita dice uuuy uuuy mamamama sota o mamamama rígolo hay que ir a la mamamama mamamama cortina lo he metido vapero no es cierto y de nosotros los bichos que dicen allá de los bichos de nosotros los bichos que dicen allá entonces don oscar por segunda vez la plaga le canto así hoy por ser su cumpleaños estamos así despierta Dios despierta mira que ya amaneció ya los barrios cantan la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarle ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio que lo muerda que lo muerda que lo muerda la chicle fue que lo muerda yo quiero pastel claro el bichito que ya van me quieren pastel bueno felicidades entonces por sus seis décadas más cinco dos años cinco años más seis décadas felicidades que cumpla muchísimos años más y qué bueno que vino a reencontrarse con su hija perdida si primero como dijo la chicle por sus sesenta y cinco décadas y ahora que van y con una buena troca la próxima la chicle va a estar allí hoy fue la mexicana la próxima la chicle por qué es que iba a venir una rana una rana la rana se viene a encontrar aquí vaya entonces chicos quien quiere retos vamos por los retos abuição ab igual aboy bueno och och och